Hola gente, bienvenidos otro día más, soy Kiselin y bueno, estamos aquí en el episodio número 3 nos vamos a despedir ya definitivamente del M8A1 y comprar el T49 y bueno, lo puedes ver aquí, ahí está, así que vamos a venderlo ya que no lo queremos más, sí, perfecto, me va a dar a las barrancas, vale, ok y bueno, se me ha olvidado hacer una cosa, bueno, una cosa, ya lo compro desde aquí sin tripulación, y bueno, ya tenemos nuestro T49, que me estás a ver dónde me lo ha puesto T49, ¿dónde estás? Vale, lo he perdido, es que tanto os tir me pierdo perdón, no es tir 4, es tir 5 aquí está, vamos a ponerlo como primario vamos a mostrar todo, esto es un mod, ya lo tenéis en mi pack, si lo queréis saber aunque lo va ante los Civil Wargaming en la 8.8, pero bueno vale, ya lo tenemos aquí, así que vamos a ponerlo full, me gastaré la libre ya que tengo 150.000, no me lo va a gastar ni con oro ni nada, la he ido conseguiendo yo poco a poco lo vamos a poner ya full directamente y luego nos vamos a preguntar, ¿por qué no hacer ya el Jilka? ya que el camino es hacia el Jilka ¿por qué no lo compro ya? ah, porque quiero disfrutar de estos carros, ya lo había dicho en el primer vídeo están bastante bien y bueno, vamos a empezar y bueno, mientras hago estos cambios voy a hacer un corte para que no os aburráis mucho reentrenando tripulación lo, 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 me acabo de engañar lo, 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 lo reentrenando tripulación reentrenando tripulación a 10 mis créditos bueno, alguno se preguntará por qué no lo cambio con oro aunque tengo bastante, pero no, me gusta hacer eso ya que no me hace falta en estos tier y bueno, creo que ya está full sí bueno, falta la radio lo, 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 lo y bueno, vamos a ver qué modo los puedo llevar pero está claro que la recarga es primordial y bueno, a ver por aquí a sortir esto bueno, bueno, creo que vamos a llevar igual que el que nuestro amigo el M8A1 que no lleva establecido ni nada parecido y bueno, vamos a analizar el cañón vale, el cañón es exactamente igual que el otro o sea, con normales quita 115 pero con uno 110 muy bien tiene la misma precisión lo único es que dispara muchísimo más rápido vale, es el mismo cañón que el otro pero disparando más rápido y penetrando un poco más, ¿no? o sea, 128, 177 el otro era 100 y pico y 170 también con oro bueno, no está mal lo único ventaja que tiene este es que se mueve muchísimo mejor puedes ver, pesa menos, mejor motor más velocidad bueno vamos a equiparlo la, 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 la algo bonita, ¿por qué le pones uno? sí, perfecto por si me tocan partidas de 17 es que si me tocan partidas de 17 no voy a hacer nada y es lo que es bueno vamos a equipar bla, bla, bla bla, bla, bla bla, 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 bla y bueno es un carro bastante raro no es bonito ni feo y bueno vamos a jugar nuestra primera partida mi primera partida con este carro pero antes de todo vamos a ver qué estadísticas hemos hecho al final con el nuestro querido M8A1 vamos a decir 4 aquí está vale máxima experiencia 2.127 experiencia media casi 1.000 bueno, daño casi 900 de media y bueno 35 daños 35% ganadas 2.6 muertos por batalla lo cual está bastante bien y bueno 2.200 de WN6 lo cual está de maravilla con este carro el daño a veces casi perdón el daño casi hago 3.3 bueno hago 3.23 más de mi vida es lo que significa esto esto yo no sé lo que es pero bueno buenas estadísticas muy buen carro me ha gustado mucho y bueno a ver si no me sorprende este carro ahora y bueno vamos a la batalla buscando batalla Jaluf bueno tier 5 no está mal así que vamos a ello vale nos ha tocado arriba por decirlo así en el mapa a la izquierda y bueno a ver si me puedo hacer el scout ya así de paso ya que es Jaluf encuentro a ver cómo acelera acelera de maravilla me encanta vale tiene wow increíble vaya depresión tiene me encanta aún más gira bien la torreta la torreta la gira como el culo pero bueno es como el otro es muy parecido al otro pero ocurre muchísimo más y no he mirado si tiene más visión me imagino que sí es más bajito puedes ver uno igual que yo me ha spotado bueno me bajo después de que me den pero bueno me tengo que arreglar para hacerme el spot perfecto vale puede que me den el buen eberine no vale perfecto ya tenemos nuestro scout primera partida si gano ya me llevaría scout lo cual está bien para empezar y bueno no sé qué hacer exactamente no sé si irá abajo ya que aquí mucho no voy a poder hacer pero bueno primero hay que mirar siempre el minimapa incluso siempre el minimapa teniendo siempre un ojo en el minimapa porque es un juego de 15 contra 15 y siempre dependes de tu equipo no puedes ganar tú solo la partida es una pena y bueno no sé qué hacer de momento mi equipo está haciendo ah mira 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 he cargado uno sin creer porque sabe que iba a salir un tir alto vale mi aliado me está bloqueando es tonto mi aliado gracias por bloquearme tres veces vale primera muerte le he chupado un tiro lo cual no quería absorber quería ver si rodaba la torre pero bueno ya ves que me ha empujado mi aliado dos veces y bueno lo que me temía van a natural pero bueno ya va la t2 ya a la t2 le debería costar bastante penetrarlo se están cargando a esta gente poco a poco ah mira vamos a hacernos el stup no son 55 deja el stup vale no pasa nada cargamos sur para penetrar el kv con facilidad ni hasta con oro va venga tío no pasa nada para nada proseguimos a ver que nos encontramos por ahí por el frente están capturando tres si os fijáis o sea me salió para la natura el acte 2 debería pararla perfectamente y hacer como digamos de tapón mientras el resto de equipo mientras yo porque mi equipo no sé qué cojones se está haciendo mira, mira, mira lo que le he canchado por aquí por aquí bonita mira dios mira dios vale está sobre 49 campeando ahí así que nos lo tomamos con calma me he cambiado y agua a bajar y yo puedo volver me fastidio mucho que la torre no gire pero bueno ya me estaba acostumbrado a ver el otro vale me ha dado la... ¿qué me ha dado? me acaba de dar alguien con explosivas no sé quién no tengo ni idea pero bueno yo hago un scout de momento entre muertes y casi 700 de daño está bastante bien se mueve bien me gusta me gusta me gusta ya que a mí me gusta mucho ¿qué carajo? hasta el culo vale free damage dime que te ardo vale me haces un esquivo ahí más raro me da movimiento bueno estoy algo delicado ahora mismo perfecto vale el átido suyo me imagino que estará que estará viniendo hacia donde estoy yo a ver si entro en los 80 ves ahí está no me había engañado para nada tal como me esperaba a ver si entran por el culo es que esta gente no se entera de nada no se enteran es que no se enteran es que a ver el átido el problema que tiene es que es muy duro de frente pero no ves que lo pillas por el lateral y todo eso está muerto es una friquil mi equipo no se molesta en hacer nada yo no lo veo pues también podéis fijaros que el átido que está en la base puede matar a nuestros 85 que probablemente lo hayan visto pero lo ignora probablemente porque es increíble es increíble está asesinado conmigo hasta que me mate no estará feliz así que va a venir por mí y bueno esto es lo que hay puedes ver que pasa olímpicamente mi equipo no mala suerte se ha frenado injusto se seguirá un poco más acelerado el teleflanqueado por el lado derecho pero no se ha frenado y es lo que hay a ver se ha suicidado solo para matarme la partida es el mítico un jugador que ve un morado y dice me tengo que suicidar para matar al morado para qué matar tres que están ahí disparando a mis aliados para qué no nos molestemos en hacer eso ya que es una tontería y es mejor matar el morado pero bueno conclusión de este carro para ser la primera partida y recién compradito es bastante bueno tiene potencial probablemente me haya llevado scout vamos a comprobarlo ahora y bueno tres mortes min 100 de daño lo cual está bastante bien yo diría que podré podré quedar en la primera clase no maré la maestría o sea no maré las de blindados pero bueno en la primera clase creo que estoy y bueno el sherman a ver si lo matan ya de una vez madre mía dónde está el señorito este por definirlo así no le vayas que te va a matar increíble sin palabras es que hay gente que te deja sin palabras yo creo que ese ha sido el que me ha tirado la explosiva antes y me ha dado justo la parte trasera y bueno a ver qué hemos sacado ah no segunda clase vale la triple 3.500 5.5 bueno no está mal el scout tal como había dicho esto que es con premium 300 tampoco no eso está bogeado bueno aquí tenemos 29.000 mal no no está mal luego despoteados 17 tiros bueno mil de daño está bien está bien prometa que haya acabado primero lo cual me imaginaba y bueno y la t2 que me ha matado ha sido este y ya ves lo que ha hecho en toda la partida llevaba como digamos unos 300 de daño y he ido a matarme a mi no he hecho nada más podiendo probablemente matar a mi resto del equipo por ejemplo a estos al su 85 creo que era el m4 que estaban allí arriba los podía haber matado perfectamente pero bueno bueno estoy contento primera partida buena no me esperaba que me saliera tan buena podéis haber hecho lo que he hecho todo ahí no no está mal no está mal no está mal y ahora no es la primera partida se ha hecho un fals un directo falso un directo que es grabado tal que es otra partida que no ha salido bien tal bueno donde es tir 5 para saber que no miento y ahora bueno hay un corte justo tal no 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 hay trampa donde está el t49 aquí está una partida bueno está bastante bien y bueno si os ha gustado suscribiros a mi canal y hasta luego o 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 Gracias por ver el video.